Muchísima gente me ha preguntado que qué opino sobre las Rankeds con el crossplay en Paladins Y la verdad que no tenía la intención de hacer este vídeo Más que nada porque llevo bastante poco jugado en las Rankeds De hecho, como podéis comprobar, robáis a mi canal de la plataforma morada Y la verdad que solo he jugado un directo Es verdad que ha sido un directo de 5 horitas Pero solo he jugado un directo Y he jugado el vídeo en el cual digo que vuelvo a Paladins Y es que realmente me pusieron en Diamante 5 Y ahora estoy en Diamante 3 Es que no he jugado muchísimo Aunque sí es verdad que mi MR está en GM Me está viajando todo el rato contra GM Me ha sorprendido bastante que ya a las pocas partidas de jugar Habiendo un hard reset Me había viajado ya con gente de GM Pero bueno, no quiero hacer este vídeo como digo Porque creo que he jugado bastante poco Pero puedo darle una pequeña opinión Y si luego en un futuro cambia O veo que tengo más información para aportar O algo por el estilo Voy a hacer este vídeo de nuevo Pero creo que esta opinión creo que se va a quedar Durante bastante tiempo si no es para siempre Y es que ya di mi opinión en mi canal de Allwatch Que por ahí te lo tenéis abajo en la descripción Que es un canal exclusivo de Allwatch Igual que este es un canal exclusivo de Paladins Así que os podéis suscribir si os gusta el Paladins El cosplay no me gusta Pero para Rankeds Me gusta para Scouts Wolves Es una buena manera para jugar con tus amigos y tal Pero el Rankeds desbalancea bastante todo Y la verdad que me agobia un poco La manera en la que ellos han hecho este cambio Porque ya en la OFE lo dijimos Que el cosplay de Rankeds No iba a ser una muy buena idea Tiene sus puntos positivos Y sus puntos negativos como cualquier otra cosa Pero que en general No iba a ser un cambio muy muy bueno Y aún así lo han hecho Y la verdad que me ha sorprendido un poquito El estado de las Rankeds de Paladins Pero sí la verdad que no me acaba de convencer el todo Esto no quiere decir que no voy a jugar Rankeds Ya sabéis que soy un jugador bastante competitivo Aunque haya perdido mi nivel bastante Ya va un año sin jugar Y pues obviamente mi nivel ha bajado Me estoy displejando un poco Pero me habéis dicho que si voy a jugar algún día En directo casual Sin customs y tal Y obviamente sí Pero normalmente me quiero jugar Rankeds Porque quiero recuperar como digo Mi nivel Como digo me ha sorprendido bastante El nivel o el estado de Paladins En cuanto a Rankeds Porque antes había muchísimo tóxico Había muchísimo AFK Había muchísimo troll Yo creo que más que nada Es por el tema de la probabilidad Cuanto más jugadores hay Menos posibilidades tienes De que toque con el mismo O con cierta parte de sus jugadores Yo creo que al tener más jugadores y tal Hay menos posibilidades de que toque con ese personaje Porque antes en PC te parejaba con los mismos siempre Entonces era muy fácil que te tocase con ese tóxico O ese troll O ese AFK Etcétera Entonces ahora como hay también gente de consola jugando Pues me ha tocado con bastantes menos trolls Y bastante menos tóxicos No quiere decir que no haya trolls Y no haya tóxicos Todo lo contrario Hay Obviamente hay Pero con cualquier otro juego Lo que me ha sorprendido es que en comparación con Antes que era de PC Me ha tocado con menos tóxicos Y menos AFKs Jaime pero es que en consolas Hay que hacer un montón y tal De momento Y reza a Dios para que siga así Es que no me ha tocado ningún AFK Que digas tú Hostia se nota mazo de que este spot No no Es que ni en equipo enemigo Ni en mi equipo Entonces reza a Dios para que siga así Me tomo yo para esto siempre he tenido Antes de suerte La verdad Casi nunca me ha tocado AFKs Pero bueno como digo Reza a Dios Y anulo maldición Hay mucha gente en los streamings Que me pregunta Que qué opino sobre las ranked y tal Que en cuanto a nivel Que si la gente de PC es muy mala Que si la gente de Play es muy mala Que si la gente de PC es mala La verdad Sinceramente Yo lo dije ya hace un momento Si la gente es mala Es mala en cualquier plataforma O sea De igual que si eres hiper malo en PC Que si te vas para consola Va a ser buenísimo Pues no No tiene nada que ver O sea Tú puedes jugar súper bien en PC Sabes Y súper bien también en consola O viceversa Yo por ejemplo Me considero bueno en PC Pero no me considero hiper bueno en consola Obviamente puedo tener El game sense Puedo tener más o menos La habilidad en consola Pero evidentemente no voy a jugar mal No voy a jugar igual Pero no quiero decir De que si eres malísimo en PC Vas a ser buenísimo en consola No Si alguien es malo es malo y punto Entonces en cuanto a esto Da igual O sea Sinceramente Da igual Si hay alguien malo es malo Y si alguien es bueno es bueno Da igual en qué plataforma juegue Obviamente Al entenderme Hay excepciones En plan de que puedes platicar muchísimo Y a lo mejor Te hace más fácil en PC O en consola y tal Pero entenderme Que si alguien no tiene game sense Da igual el game sense en consola Que en PC O sea que si tu game sense es mala Es mala y punto Por eso no me preocupaba Porque sabía que si alguien era malo Pues era malo en cualquier plataforma Pero es verdad que me preocupaba bastante Porque aparte de que El balance del juego Pues se va a ver Bastante perjudicado Lo que más me perturbaba Es que si alguien En consola Decida hacer un pick Porque digo Bueno Dices Bueno voy a jugar un Talus Contra por ejemplo Una UI de PC Pues obviamente Va a haber un desnivel Bastante interesante Y la verdad que Como digo Me ha sorprendido Porque tampoco es tanto O sea Yo pensaba que por ejemplo No voy a jugar Yo que sé Una AV ¿Sabes? Y una tele en otro equipo A ver que pasa Se nota Que a la hora de que yo Por ejemplo Estoy uno de los uno De frente Y no estoy volando Lo que sea Se nota mucho Que hay games de consola O no de consola Por el tema del tracking Y todo eso Pero a la hora de la verdad Creo que si sabéis jugar bien Tus barajas Nunca mejor dicho Tampoco es tanta diferencia A lo mejor Es cambiar un poquito El estilo de juego Y ya está Yo pensaba que iba a ser Mucho más de nivel Yo pensaba que iba a decir Buah No voy a poder jugar Ese personaje Nunca más No voy a poder jugar Esto Nunca No Puedes jugarlo Pero no puedes jugar De la misma manera Con la gente de PC Que con la gente de consola La verdad que Por este lado Me ha sorprendido bastante Si es verdad que como digo Creo que he jugado bastante poco Pero de primeras impresiones Creo que esto Lo notó bastante A la primera Obviamente No puedo jugar Como digo Igual Contra gente de PC Contra gente de consola Pero pensaba que La diferencia va a ser Mucho más grande Opino que este cambio Este bien o este mal Sinceramente Yo nunca hubiera hecho Este cambio Más que nada Porque como digo Es que Desbalancea el juego Un montón Ahora que vas a nerfear A Talus Como digo Siempre hay un desnivel Pero en cuanto a Personajes para hacer el balance Es que no vas a nerfear Ahora mismo Una Eevee Porque si no se juega Una Eevee En consola Pues se va a jugar Ahora menos Si le metes un nerfeo Igual pasa en PC No vas a jugar un Talus Porque si lo nerfeas Por la gente de consola Pues lo vas a jugar Aún menos Entonces Desbalancea El juego Un montón Y solo por eso No hubiera hecho El crossplay Pero si es verdad Que dentro de lo que cabe Ya que han metido Este cambio Pues a fuerza La verdad En plan Creo que esto lo han hecho Sinceramente Para que las Rankings No mueran Si lo analizamos fríamente Tampoco ha sido un cambio Tan 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 malo Si es verdad que Como digo Y lo volveré a repetir Un millón de veces Yo en lo personal No hubiera hecho No hubiera hecho ese cambio No me gusta El crossplay De las Rankings Pero ya que está Y tengo que jugarlo No siento que sea Tan malo Como yo pensaba Y eso creo que es el punto fuerte Que no es tan malo Como yo pensaba Más que nada El punto más fuerte De todos Es que no me toca O me toca Con menos frecuencia La gente que me tocaba Con la gente de PC Y es que Había muchísimo Que me conocían Y me hacían Me seguirme sniping Había muchísimo Que más verme Se quedan afk Solo para molestar Había muchísima gente Que veía Y decía Ah sí Pues venga Troleo Y esa persona Me tocaba Una y otra Y otra vez Y en cambio ahora Pues a lo mejor Me toca con la persona Una vez Cada Yo que sé Una vez Cada dos días O una vez cada día Sabes Y ya está Pero es que antes Me tocaba De las cinco partidas Que jugaba Pues cuatro eran Con el mismo personaje Entonces Eso sí Verdad que me molestaba Ese es el punto positivo Que me quedo Y la verdad que le agradezco Y es que haya Variedad de personas ¿Qué me daría yo Al arranques? Pues yo lo profesional Lo que haría de cambio Obviamente no puedo quitar Crossplay ¿No? ¿Me entendéis? Pero lo que me voy a daría Es por ejemplo Yo saber Si en otro equipo Hay gente de consola O hay gente de PC Y en mi equipo Igual Que me ponga un iconito Diciendo Oye Este es de consola Este es de PC Porque ya que Ahora el meta Depende de lo que juegues tú Y lo que juega otro equipo Y de la plataforma En lo que juegue Porque antes Era básicamente Ah bueno Pues piqué una Y después yo me piqué un Android Porque la hago counter ¿No? Y piensas en el counter El mapa Y toda la vaina Ahora no solo es eso Ahora es ¿El chaval es de consola O es de PC? Y ya juegas De distinta manera Dependiendo de la plataforma En la que sea Pues ya que vamos a jugar También ahora Con ese añadido Pues me gustaría que Pusiese Ese chaval es de consola Un simbolito de consola Un simbolito de PC Entonces yo sé Si banear esto Si no banear lo otro Etcétera Etcétera Ese es el cambio Que yo haría más primordial El cambio que diría Esto lo metes ya Por favor Gracias Porque si no Hay que estar pensando Este chaval Si juega en consola Debería banear esto ¿Sabes? Porque la verdad Que me agobia un poco bastante Sobre todo porque Llevo un año sin jugar Y pues acomodarme Y recuperar mi nivel Que tenía antes Y encima Saber cuál es el meta Es de consola Y cuál es el meta de PC Y más o menos Maniobrar ahí A ver cómo juego y tal Pues es un poco agobiante La verdad Entonces me alivia Un poco bastante Si meten este cambio ¿No? Aparte el cambio que yo haría Que se verá que es un poquito más Es un poco más personal ¿No? Pero no sé si opináis vosotros Que el IMA System En consola Creo que está demasiado No es demasiado roto Pero creo que es Demasiada desventaja ¿No? Creo que a la hora de trackear Sobre todo y tal Es un poco desventaja Para la gente de PC De hecho lo vi En el título de Mutuo El otro día en directo Y es que quería un nerfeo Al IMA System Y tal No sé si lo dice de coña O lo dice de verdad Pero yo siento que Si es verdad que contra Una Taira Un Talus Un Legs tal El IMA System Debería ser un poco nerfeado O en general Ver nerfeado No sé cuánto la verdad Porque no sé cuánto es El porcentaje de IMA System Que hay ¿No? Pero que se nerfeó un poquito Porque la verdad que Fallan bastante poco Es el cambio que yo haría En lo personal No sé vosotros qué opináis Pero dejo en los comentarios También me gustaría saber Vosotros si notáis que Hay algo que vosotros Cambiarías o lo que sea Porque como digo Como he jugado bastante poco Me gustaría saber vosotros Qué opinión tenéis Qué cambio usaríais vosotros En las Rankeds Oye pues yo Siento que las Rankeds De consola Pues ni tan esto Oye Jami Yo creo que si Jugamos con la gente de PC Creo que deberían de advertirnos Con un simbolito O algo así Pues oye Yo lo leo encantado Os podéis suscribiros Totalmente gratis al canal Nos vemos a la próxima Y adiós What a strange creature Can I keep it? Bada boom $2 $2 $1 $1 $3 $3